Enviamos de las calcitas bonitas con Placiendo para compañía de mi compa Bulumaro Se llama Guiama, viejo, y échale Ya más, para decirme que te marchas Y ya no aguantas más, ya estás harta Porque cada día, de compartir su calma De domingos de fútbol Vida en casa Y me dices que el amor Igual que Ñica pasa El tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró un hogar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Nuestra razón ¿Cómo sabes al engaño? Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado el amor No queda nada No queda nada Y te has pintado el amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado el bolso que te regaló Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado el amor Y te has pintado la sonrisa de carmín